Ay, 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 ay No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y de esa canción Si yo se llegué a enterar va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque todo de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseo Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿te a qué me prefieres? Me voy de Turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y de esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón ¿Cómo fue que tú te dejaste? Y me hiciste Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dándonos candela Me habías dicho que estabas soltero Tocando en la ventana hace una hora estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo este día sí es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún no acuerdo de aquel día dije esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo este día sí es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Que no es bravo No es bravo Barbarito Díaz